Creo que ha sido una gran libertad lo que hemos hecho llegando a cuarto de final, hubiéramos querido llegar un poquito más, bueno, jugar la final de la Copa, creo que hemos salido del mejor equipo del año, con más puntos a la tabla acumulada, así que hubiéramos querido ganar la Liga, que era la ilusión, pero bueno, es la revancha para el próximo año. Querido Eduardo, hemos tenido la oportunidad de conversar con los hinchas, quieren renovación de algunos jugadores, ¿se está pensando ya en el plantel 2024? Sí, ya venimos trabajando hace dos meses en la renovación de todo el plantel, obviamente también viendo distintas carpetas de entrenadores para qué es lo que vamos a hacer, pero es algo que se trabaja con mucho tiempo y bueno, es más a Jorge el que maneja esa área, así que... Bueno, querido Jorge, jugadores que se van, otros tal vez que llegan o se mantiene el equipo. Bueno, se va a mantener lo más posible, pero como siempre en el mercado de pases, jugadores van y otros vienen, estamos todavía terminando de armar y de planificar, así que yo creo que en las próximas semanas vamos a tener novedades. ¡Eagle Sports!